El médico ha tenido dos encuentros con el Poder Ejecutivo en la persona de la Vicepresidenta de la República que ha tenido a 10 residentes. Hay que resaltar la mediación del Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien ha sido la persona que catalizó afortunadamente estos encuentros porque la lucha estaba tendiendo a subir de nivel. Hemos encontrado en Palacio una actitud, hay que decirlo, de un recibimiento, un escenario de afabilidad. Nos han escuchado, han entendido la contrapropuesta que nos formularon son dignas de ser revaloradas, no son contrapropuestas que no las hemos rechazado, sino que creemos que vale la pena discutirlas. Por eso demandamos de la propia Vicepresidenta Raquel Peña que era importante que se formularan delante de los otros actores. ¿Qué nos llenó a nosotros de satisfacción? Que se está tomando en cuenta la población. Que a la gente no se le va a decir, no le cubre. Ese es un término que se tiene que borrar, que se tiene que execrar de la seguridad social, porque la seguridad social no se formó para generarle beneficios a los ricos, sino que se creó para formar un espacio de solidaridad para los vulnerables.